Bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia sobre el papel de la familia en la actividad emprendedora de los jóvenes, el caso de Canarias. Mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias y en primer lugar quería enmarcar esta nueva colaboración con la Universidad de La Laguna en el objetivo común que nos une con nuestros programas de actuación para el apoyo al desarrollo del ecosistema empresarial y emprendedor en Canarias, en el que hemos venido trabajando desde el inicio de nuestra fundación, hace ya 25 años. Han sido muchas las instituciones con las que estamos o con las que tratamos de colaborar en esta tarea colectiva y hoy tenemos el privilegio de contar una vez más con esta estrella colaboración con la Universidad de La Laguna y en este caso también con el gobierno de Canarias a la que agradecemos este esfuerzo conjunto. Con esta videoconferencia de hoy se trata de contextualizar la importancia del entorno socioeconómico y en particular de la familia en el emprendimiento de los jóvenes, presentando además los resultados del informe Apoyo Familiar a la Actividad Emprendedora de los Jóvenes en Canarias, realizado por el equipo de investigación de la Universidad de La Laguna formado por los profesores Francisco García, Desiderio Gutiérrez e Inés Ruiz. Para esta presentación y debate tenemos la gran oportunidad y privilegio de contar con cuatro destacados investigadores en emprendimiento de cuatro prestigiosas universidades españolas. María del Mar Fuentes, Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, que será la encargada de coordinar esta sesión y moderar el debate final. David Urbano Pulido, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona. María Concepción López Fernández, Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Cantabria. Y Francisco García Rodríguez, Profesor de Organización de Empresas de la Universidad de La Laguna y Director del estudio que se presentará. Les doy una cordial bienvenida a los cuatro ponentes y doy la palabra a María del Mar Fuentes para que dé comienzo a las intervenciones. Adelante María del Mar. Hola, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los asistentes de esta conferencia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación FIDE Caja Canarias la idea y la oportunidad de realizar este tipo de debates que son fundamentales para llevarnos a la reflexión de cómo tenemos que abordar los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y encima de la mesa tenemos un panorama con unas situaciones sobrevenidas que implican una reformulación de lo que son las actividades empresariales, de lo que es el futuro económico de nuestro territorio, de nuestro país, en este caso de Canarias. Y abordar también temas que pueden ser aspectos estratégicos de cara a cómo queremos estar dentro de 10 años. En este contexto, el papel de los jóvenes en el emprendimiento y cómo potenciar su vocación emprendedora y su implicación en actividades empresariales son clave. Actualmente, los jóvenes están inmersos en una nueva visión que va a marcar cuál va a ser el futuro que comentaba antes. Estamos en un periodo, en una época donde la digitalización está a la orden del día y, bueno, el efecto de la pandemia y otros factores están condicionando que, bueno, que la orientación hacia los nuevos negocios implique o requiera de un gran condicionamiento hacia la sostenibilidad. Es por ello que en esta mesa redonda que se ha planteado fundamentalmente vamos a abarcar aspectos de carácter general. En primer lugar, se va a analizar cuáles son esos factores contextuales que pueden ayudar a que el emprendimiento pueda generarse o pueda reactivarse en una determinada región o territorio. Para eso, pues, nuestro compañero David Zurbano intervendrá para dar una panorámica de cuáles son esos factores y en qué aspectos tenemos que tener en cuenta o qué aspectos son claves para ello. La moza continuará también o abordará temas relacionados con el ámbito puramente familiar que es objeto de esta mesa redonda donde vamos a abordar, por un lado, la importancia que tiene la empresa familiar en todo lo que es el desarrollo económico y también vamos a tocar de la mano de Concepción López, nuestra segunda ponente, pues, cuáles son esos factores que determinan la influencia, cómo la familia puede condicionar la vocación o la intención emprendedora de los jóvenes. La mesa se va a cerrar con la presencia y con la exposición por parte de Francisco García de ese estudio aplicado al contexto específico del territorio canario donde se va a ver cómo la familia puede jugar un importante papel en el desarrollo de la actividad emprendedora de los jóvenes. Bueno, con todo ello, luego, espero que podamos abrir un debate, puesto que los ponentes van a intentar dar unas notas básicas, unas pinceladas básicas, es abrir un debate de cómo, entre todos, cuáles son esos factores y cómo desde la familia se puede apoyar a que nuestros jóvenes, al final, sean ese germen, ¿no?, de la nueva economía que estamos viendo que es necesaria con esta nueva situación. En primer lugar, pues, le voy a dar la palabra a nuestro primer ponente de la mesa, David Zurbano, además de catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, como ya se ha indicado, es el subdirector del centro de investigación relacionado con el emprendimiento social y la innovación, y ha sido un doctor visitante de la Universidad de Berkeley, y además es, ahora mismo, presidente de la asociación, presidente de la sección de creación de empresas de la Asociación Nacional Científica de Economía y Dirección de la Empresa, y bueno, puedo deciros que es uno de los expertos a nivel internacional que más ha trabajado los factores contextuales desde una perspectiva institucional, y creo que su enfoque para entender cómo podemos cambiar y cuáles son las claves y las piezas que hacen modificar los contextos y los ecosistemas de emprendimiento, pues, su visión va a ser fundamental para conocer esas claves. Así que, David, pues, palabras, tu turno. Muy bien, muchas gracias María del Mar. En primer lugar, pues, agradecer a la Universidad de La Laguna, la Fundación CIDE Canarias, también al equipo investigador del estudio, Inés de Siderio, y especialmente a Fran, por la invitación a participar en este evento. Para mí, ella sabe, bueno, Fran lo sabe, vosotros lo sabéis, es un placer, pues, poder viajar a La Laguna y compartir, pues, unos días maravillosos con vosotros, en este caso, pues, va a ser virtual, pero, como ya le comenté ayer a Fran, pues, me la apunto para una próxima invitación. También, bueno, pues, felicitar al equipo investigador por el excelente trabajo realizado, tanto desde una perspectiva más académica, como por la utilidad que este estudio puede tener para la realidad canaria en el ámbito del emprendimiento. Yo creo que es un estudio muy interesante y que, además, bueno, va a tener una aportación muy importante, como comentaba, ¿no? Y, bueno, y aprovecho también, pues, agradecer al público, al numeroso público que está al otro lado de, bueno, está viéndonos por internet. Bien, entrando ya en materia, dispongo de diez minutos, entonces, voy a intentar ser bastante breve y bastante conciso para intentar contextualizar un poco el estudio, el estudio que se titula El apoyo familiar a la actividad emprendedora de los jóvenes de Canarias. Este estudio tiene un subtítulo que es Condicionantes personales, culturales y socioeconómicos. De hecho, cuando leí por primera vez el estudio, pues, ya desde el título me pareció muy interesante, pero, sobre todo, yo me quedé con esto de los condicionantes personales, culturales y socioeconómicos y, específicamente, los culturales, porque, de hecho, es un poco de lo que voy a hablar en estos minutos que tengo. Podríamos partir de la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los factores que condicionan la actividad emprendedora? O, dicho de otro modo, ¿qué hace que unas personas, unos territorios, unas regiones sean más emprendedoras que otras? Entonces, en base a esta pregunta, tenemos diferentes posibilidades, diferentes, podríamos llamar, perspectivas para responderla. Una primera sería, pues, la perspectiva más psicológica, ¿no? Que nos centramos, bueno, ¿por qué hay más emprendedores en ciertos territorios, emprendedores y emprendedoras en ciertos territorios que en otros? Bueno, pues, porque hay más porcentaje de la población que tiene unas características psicológicas que la hacen más proemprendedora, por llamarlo de alguna manera. En este caso, nos podríamos referir al famoso locus of control o a la autonomía, etcétera. Esto sería un primer enfoque. Un segundo enfoque sería más socioeconómico, que tendría que ver con las características sociodemográficas, ¿no? En este sentido, pues, dependiendo del nivel de estudios, también dependiendo de la edad, se dice, bueno, pues, que los emprendedores en España, también en Canadá, pues, están alrededor, el promedio me refiero, alrededor de los 35-40 años. También, pues, parece ser que cuanto más se estudia, pues, menos se emprende. Bueno, diríamos que hay unas ciertas relaciones que son muy interesantes para este enfoque que decía más socioeconómico. Después tendríamos el enfoque económico, que tiene que ver con las variables macroeconómicas. Esto lo estamos viendo perfectamente, ¿no? En época de crisis, como esta crisis sanitaria que estamos viviendo anteriormente, ¿no? Parece ser que las variables macroeconómicas, pues, tienen una repercusión muy importante en el emprendimiento. En la actualidad, pues, hay más emprendimiento por necesidad que por oportunidad, ¿no? Parece ser que el emprendimiento es una de las vías posibles que en época de crisis, pues, se pone más sobre la mesa. Bien, y el último enfoque, que es el que realmente, pues, yo me voy a detener unos minutos más, es el enfoque institucional. O sea, para responder a aquella pregunta de por qué hay personas o territorios o regiones más emprendedores que otros, unos son más emprendedores que otros, pues, nos vamos a adentrar en las instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Pues, las instituciones, al fin y al cabo, no son otra cosa que las reglas de juego que nosotros tenemos en la interacción humana. O sea, las reglas de juego, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer cuando nos relacionamos en el día a día. Esto sería, a grandes rasgos, lo que son las instituciones. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es adaptar o tomar prestado, por decirlo de alguna manera, el enfoque de Douglas North, ¿no? Es premio Nobel de Economía en 1993, Entonces, Douglas North ya distingue entre instituciones formales e instituciones informales que si lo aterrizamos, si lo llevamos al campo del emprendimiento, pues, nos va a la perfección. Porque, entonces, lo que diríamos es ¿qué es lo que hace que se creen más y mejores empresas? Pues, justamente, estas instituciones formales e informales. ¿Cuáles son las formales? Pues, las formales serían las leyes, los reglamentos por escrito, diríamos todo aquello que restringe de una manera u otra que se creen empresas. Si lo aterrizamos al emprendimiento, bueno, pues, por factores formales, instituciones formales, tenemos los trámites para crear una empresa, tenemos también los costes para crear la empresa, tendríamos también las medidas de apoyo que existen para las personas en los emprendedores, también tendríamos las cuestiones fiscales, etcétera. Entonces, esto sería una parte de las instituciones, la otra son las informales, que ya os avanzo que para mí serían las más importantes, que sería la cultura, serían las actitudes, sería el miedo a cometer errores. Dicho de otro modo, sería que el espíritu emprendedor que hay, o tradición emprendedora, que hay en ciertas regiones, en ciertos territorios. Entonces, para explicar lo que es el emprendimiento, para analizar por qué hay personas, regiones, territorios más emprendedores que otros, entonces diríamos que de esta combinación de reglas formales y de informales, o sea, de lo que son las reglamentaciones, las leyes, etcétera, y la cultura que hay hacia el emprendimiento, la cultura favorable, pues entonces tendremos el resultado del fenómeno emprendedor. Como decía anteriormente, pues que unas regiones, países, etcétera, pues sean más emprendedores que otros. Esto sería un poco lo que pude con las instituciones, o esta explicación, este enfoque más institucional, más cultural, por lo relativo, o con relación al emprendimiento, pero ya que estamos aquí en un entorno, en un ámbito más de empresa familiar, el ejercicio que sería muy interesante hacer ahora es ver cómo estas instituciones afectan a la empresa familiar. Entonces, en este sentido, podríamos pensar que las instituciones formales, cuando hablamos de empresa familiar, pues tendría que ver con toda aquella legislación, o diríamos reglamentos relativos a la empresa familiar que hacen, pues que se creen y se desarrollen las empresas familiares. También aquellas medidas de apoyo que específicamente se centran, pues en lo que es, pues este porcentaje tan importante, tan relevante de empresas, que es la empresa familiar que tenemos en el Estado español y en todas las regiones, comunidades autónomas. Entonces, esto sería, por un lado, las instituciones formales y las informales, que yo creo que es lo más importante, como decía anteriormente, en el ámbito de la empresa familiar, pues es aquello tan típico de que las personas que nacen, crecen, sobre todo, se socializan, yo diría lo más importante, se socializan en un entorno familiar, de empresa familiar, pues seguramente van a reproducir pues lo que son estos valores culturales y van, en el futuro seguramente, pues van a crear o van a ser parte de una empresa familiar. Bien, pues, yo diría que con estos, con esta breve introducción, pues, y dando paso también, bueno, ahora María del Mar lo comentará, pero a Conchi, pues agradecer de nuevo al equipo investigador por invitarme y, bueno, estaremos atentos a las preguntas que después nos haréis desde el público. Muchas gracias de nuevo. Gracias, David. Yo creo que ha sido un resumen bastante exhaustivo de todos aquellos factores y yo creo que ahora en el debate podremos profundizar en muchas más cuestiones. Desde luego, has dejado el terreno muy bien preparado para que nuestra siguiente ponente, Concepción López, pueda introducirnos ya en uno de esos factores específicos como son el contexto familiar, desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la familia en sí. Concepción López, además de catedrática de la Universidad de Cantabria, bueno, dirige la cátedra de empresa familiar de la misma universidad y además tiene una amplia experiencia, lleva muchos años trabajando en el ámbito de la empresa familiar y aquellos factores que promueven este tipo de empresas, su problemática particular y además recientemente ha participado pues en un estudio que se ha hecho a nivel nacional, uno de los primeros trabajos que hay donde se ha hecho un análisis exhaustivo de cuáles son esas características de las empresas familiares que hay en España. Con lo cual, tiene también una visión muy completa de cómo ese contexto puede ayudar y puede favorecer la intención emprendedora y la actividad empresarial de los jóvenes. Así que, Conchi, sin más, pues es tu turno. Bueno, pues muchísimas gracias María del Mar por darme la palabra y muchas gracias a la Fundación, a la Universidad de La Laguna y a los investigadores por darme la oportunidad de estar en esta sesión que, bueno, lo primero me permite compartir pantalla con amigos y compañeros investigadores a los que, bueno, pues por las circunstancias se hacía mucho que no veía y también, bueno, pues con una serie de personas que nos están siguiendo online. Y yo quería también felicitar al equipo investigador de la Universidad de La Laguna, Francisco de Sideri Guinness, por la iniciativa, por supuesto, pero también por poner el foco en la familia para analizar su influencia en la actividad emprendedora de los jóvenes porque la mayoría de los académicos y yo me tengo que incluir ahí, solemos aplicar nuestras teorías de gestión, de emprendimiento, incluso de empresa familiar, pero no bajamos a considerar a la familia, no incluyen a la familia ni su heterogeneidad como uno de los elementos que se tienen en cuenta, lo cual es, pues una de las grandes carencias de muchos de nuestros estudios, en concreto también de los de la empresa familiar donde una especie de, no sé, como situación de nepotismo ilustrado, ¿no?, de nepotismo ilustrado donde hablamos de la familia pero sin la familia, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de explicar en los 10 minutos que tengo es por qué es importante considerar a la familia en los estudios de empresa, de empresa familiar, por supuesto, y también de emprendimiento y qué variables de familia deberíamos considerar, ¿no?, cuáles son más relevantes, cuáles nos pueden ayudar a entender el emprendimiento porque eso enlaza directamente con lo que el equipo de La Laguna ha hecho, ¿no? Lo primero es que, como muy bien ha explicado David, pues el comportamiento, también el comportamiento emprendedor solo puede entenderse si se tiene en cuenta el contexto, ¿no? Y la mayoría de los aspectos que habitualmente se incluyen en ese contexto pues son los que él ha explicado tan fantásticamente hace unos minutos. De hecho, estudios como el del GES que analiza la intención emprendedora de los jóvenes, BASIC prácticamente no incluye ninguna consideración sobre la familia más allá de la intención de hacerse cargo de la sucesión de la empresa familiar y se centra en lo que son los factores más tradicionales como la cultura, la institución, etcétera. Pero más allá de estos factores, los antecedentes familiares son un factor ambiental también, uno más que debe considerarse para comprender mejor la formación de la intención emprendedora como apunta y como parece que sustenta con bastante solidez la aún escasa evidencia empírica con la que contamos. Y voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, existe una, o parece que existe una fuerte influencia de la experiencia previa que supone formar parte de una familia empresaria, es decir, una familia que está dirigiendo o que posee una empresa familiar tanto en la intención emprendedora como en la actividad empresarial real. ¿Por qué? Bueno, pues David ha apuntado los motivos, yo no voy a detener, porque se refuerza la autoeficacia empresarial, porque los hijos de los emprendedores conocen mejor los diferentes tareas que tienen que asumir como líderes de sus empresas y eso favorece el desarrollo y el crecimiento de la empresa y también porque el rol, el modelo que supone el tener un padre que trabaja por cuenta propia sirve también como un ejemplo a seguir por los hijos. Además de esta evidencia de que el tener una experiencia dentro de una empresa familiar favorece la intención emprendedora a la actividad empresarial también existe una importante y creciente evidencia de que hay factores familiares como la estructura familiar, las responsabilidades familiares, los apoyos que se encuentran en el ámbito de la familia que están relacionados con diversas decisiones laborales como por ejemplo si se inicia o no un negocio, es decir, si el futuro laboral va a ser crear una empresa o va a ser trabajar por cuenta ajena. Igual que estos factores familiares afectan a decisiones como cuántas horas dedicar al trabajo o al negocio propio, si se va a interrumpir un trabajo remunerado y se va a dejar una profesión, si se entra en un mercado o se reubica una empresa, cuáles son los objetivos de una empresa. Esto es especialmente claro en las empresas familiares donde hay una teoría entera que habla de cómo los objetivos de las empresas familiares no solamente tienen en cuenta los objetivos financieros más tradicionales sino que también consideran los objetivos familiares, los objetivos relacionados con la familia y que por lo tanto no se puede entender el comportamiento de las empresas familiares si no sabemos que hay objetivos que no tienen que ver solo con la empresa sino con cuestiones económicas sino también con la familia y su bienestar socioeconómico. Por lo tanto, son solo dos ejemplos pero sí que hay indicios muy sólidos de que la familia importa a pesar de que habitualmente la ignoremos o que tengamos una idea preconcebida que limite nuestra capacidad de análisis y esto me lleva a la segunda parte de mi intervención. ¿Cómo nos ayuda el considerar a la familia en nuestros modelos y en nuestros estudios y en nuestros análisis? Aquí hay que referirse a que hay una ciencia de la familia que debe de fuentes de la antropología, la sociología, la psicología, etcétera que tiene sus propias teorías y que nos deberíamos hacer un esfuerzo para intentar integrarlas en nuestros modelos y análisis y así que nos pueden ayudar a entender algunos resultados o a enriquecer nuestras propias teorías. Y aquí algunas cosas, voy a comentar solamente dos cosas. Lo primero, el concepto de familia y lo segundo, su heterogeneidad. El concepto de familia es cierto que en países como España seguramente ha evolucionado mucho la visión que muchas personas tenemos de lo que es una familia pero estoy muy segura de que hay muchísimas personas en nuestro país y en nuestro entorno geográfico europeo que sigue pensando que la definición que dio Malinowski en el año 1922 y que ha sido de referencia durante mucho tiempo de lo que era una familia que decía que era una institución universal que abarca tres características comunes en todas las culturas. Una pareja que vive juntas, se ama y tiene hijos pues seguramente siguen aceptando que eso es lo que es una familia y sin embargo las familias son muy heterogéneas. Son heterogéneas entre culturas, nada tiene que ver la familia nuclear europea con el concepto de la familia en Asia o la familia extendida en África o en otros contextos culturales. Ahora mismo estamos viendo cuando se explica la diferente incidencia de la pandemia en Alemania y en España uno de los factores que habitualmente se menciona como está explicando parte de esa diferencia es la diferente relación familiar en Alemania con hogares más pequeños donde hay menos relación entre las diferentes generaciones frente al modelo más mediterráneo más como el que tenemos en España de una relación familiar más intensa donde diferentes generaciones interrelacionan y conviven. Bueno pues hay diferencias culturales en lo que es una familia pero incluso dentro de una cultura hay muchísima heterogéneidad también en la composición y la definición de lo que es o no es la familia. En este caso más que hablar de la familia deberíamos hablar de las familias de los diferentes modelos de familia de hecho el modelo de empresa de perdón de familia nuclear que es el de referencia en occidente está en declive permanente tanto en los Estados Unidos como en otros países occidentales desde la década de los 70 luego poco a poco incluso ese modelo está dejando de ser el dominante en occidente. ¿Y qué variables hay que tener en cuenta? Y hay evidencia ya empírica de que eso afecta al comportamiento empresarial al comportamiento emprendedor por supuesto la estructura familiar todo esto que estamos viendo si la familia nuclear extendida monoparental matrimonios del mismo sexo etcétera eso afecta y hay estudios que indican hay un estudio de Aldrich y Cliff del año 2003 por ejemplo que destaca la relevancia de la evolución de la estructura familiar para el emprendimiento el reconocimiento de oportunidades la movilización de recursos la actividad de puesta en marcha y sin embargo eso seguimos ignorando lo segundo son las funciones familiares es decir las estructuras familiares existen para cubrir una serie de funciones por ejemplo hasta principios del siglo XX la familia era la principal proveedora de funciones como la educación o el cuidado de los niños y ancianos sin embargo ahora mismo tanto la sociedad a través del sistema educativo como el mercado y o el mercado a través del sistema sanitario o de los sistemas de sanidad privados pues por ejemplo las residencias y acciones cubren esa función por lo tanto hay que entender cuáles son las funciones que cubre la familia porque eso también tiene relación con los recursos y las expectativas de la familia respecto a los miembros y los miembros respecto a la familia por ejemplo cómo van a acceder los miembros de la familia los recursos financieros emocionales y de cuidados que les puede proporcionar una familia y también cómo se espera que los miembros de la familia respondan entre ellas por ejemplo por qué las mujeres reducen su jornada para cuidar niños y ancianos porque existe una expectativa de que en el ámbito familiar las mujeres tienen que hacerse cargo de esas funciones ¿de acuerdo? por lo tanto las funciones son importantes y dos cuestiones más importantes son las interacciones familiares es decir hay estudios que apuntan a que una buena unas interacciones familiares saludables unos buenos sistemas de comunicación internos dentro de la familia son importantes entre otros para el comportamiento y el espíritu emprendedor de los miembros de esa familia y por último los eventos familiares es decir aquellos aspectos puntuales como nacimientos defunciones matrimonios separaciones etcétera que van alterando la composición estructura y funciones de la familia a medida que avanza el ciclo de vida de sus miembros por lo tanto parece claro que los estudios escasos que existen pero todos apuntan a que todas estas dimensiones de la familia su estructura sus funciones sus interacciones y los eventos que van ocurriendo afectan y condicionan las decisiones de los individuos y por lo tanto su actividad emprendedora y su actividad en el ámbito de la empresa y por supuesto de la empresa familiar y por lo tanto nosotros como investigadores deberíamos tener en cuenta cada vez más estas dimensiones para poder examinar pues seguramente resultados que ahora no entendemos o ambivos porque no estamos considerando la variable familiar o incluso refinar nuestras propias teorías por ello es tan importante el estudio que hoy estamos presentando porque es uno de los escasos estudios que pone el foco en la familia y como la familia afecta el comportamiento emprendedor de los jóvenes bueno yo con esto reflexión quería tratar de reforzar esa importancia del estudio y como comentaba las personas que me han apreciado en el uso de la palabra pues luego en el debate si al lugar podremos ampliar alguna de estas cuestiones muchas gracias muchas gracias Conchi y bueno pues pasamos a la parte fundamental también de esta mesa que es la presentación y precisamente el conocimiento de cuáles son esos resultados fundamentales que sostienen del estudio que se ha realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna miembros de la cátedra de la Fundación DISA de Jueves Emprendedores pues nuestro compañero Francisco Desiderio Inés como se ha comentado antes y bueno pues nos gustaría pues ya tener la posibilidad de conocer pues los resultados de esta investigación que ha analizado potencialmente ese papel de la familia en los jóvenes emprendedores coincido con mis compañeros en la oportunidad de esta investigación en el poco conocimiento que se tiene de este papel y en lo que aporta este estudio para la promoción de política y las actuaciones concretas así que deseando escucharte Francisco muy bien muchas gracias María del Mar gracias a ti gracias a Conchi y a David por este lujo de digamos de contextualización a la presentación de este trabajo estoy compartiendo la pantalla con una presentación que entiendo que se ve y bueno quería empezar bueno dedicando un minuto a agradecer agradecer a desde luego a la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible y lo personalizo en la figura de su director general David Padrón por darnos la oportunidad de desarrollar este estudio y también agradecer muy especialmente a la Fundación FIDE Caja Canarias yo creo que la Fundación es un ejemplo de esa complicidad necesaria en ese objetivo que tenemos las universidades públicas canarias de transferir el conocimiento que generamos y FIDE siempre ha estado ahí y ha entendido perfectamente esa complicidad y yo creo que hoy es un magnífico ejemplo de cómo se debe hacer esa labor en ese sentido ayer lo comentábamos con los tres colegas cómo también FIDE sabe leer las oportunidades y esto yo creo que es un magnífico ejemplo es decir estamos en un contexto de mucha incertidumbre de muchas amenazas pero la verdad que en el contexto anterior habría sido difícil que cuatro colegas de universidades españolas pues que cubren todos los puntos cardinales del Estado desde Andalucía Cantabria Cataluña y Canarias pues nos reuniéramos durante una hora a charlar sobre este tema además ante más de 500 personas ¿no? es decir que esto se puede hacer porque se ha sabido leer como oportunidad algo que en principio era una amenaza ¿no? entonces bueno pues felicidades gracias FIDE por ese trabajo ¿no? como ya se ha dicho esto es un trabajo que surge en el grupo de investigación Empresa y Sociedad de la Universidad Laguna apoyado por la cátedra Fundación de Isas Jóvenes Emprendedores y que lo hemos desarrollado pues los colegas de Ciderio Gutiérrez Inés Ruiz y yo mismo ¿no? la idea en estos breves minutos es dar una especie de pequeña degustación de algunas conclusiones del trabajo una especie de algunas píldoras ¿no? que un poco pues digamos que motiven nunca mejor dicho que estamos hablando de motivación a la lectura del trabajo en su conjunto ¿no? FIDE Caja Canarias enviará en un correo electrónico el acceso al trabajo en PDF que está pues colocado en el repositorio virtual de nuestra universidad para que todas aquellas personas que quieran disponer de él pues así lo hagan ¿no? bueno voy a hacer un breve recorrido ¿no? por esa estructura del trabajo después de un epigrafio introductorio pues evidentemente lo primero que hicimos fue hablar de la contextualización teórica ¿no? es algo que nos parece también interesante resaltar cuando hacemos un trabajo académico y también transferir ¿no? cuál es la teoría que está detrás de un trabajo académico ¿no? ya David habló pues de esa teoría ¿no? institucional de North etcétera y se puede hacer perfectamente porque creo que se lo debemos a la sociedad también ¿no? bueno en ese sentido siempre desde el punto de vista del emprendimiento evidentemente cuando estudiamos el fenómeno emprendedor tratamos de estudiar la decisión de emprender porque una persona decide emprender como bien se ha dicho antes o por qué decide no hacerlo ¿no? pero es muy difícil a veces manejar ese objeto de estudio y nos hemos centrado tradicionalmente en estudiar la intención de emprender no por casualidad sino porque distintas teorías vienen a decir que la intención de emprender es el principal predictor de la conducta emprendedora entonces ese objeto de estudio la intención de emprender es un magnífico para estudiar el emprendimiento ¿no? básicamente se ha llegado a la conclusión por diversas teorías que el origen de todo está en el deseo de emprender y en la percepción de que es viable hacerlo junto con una tercera variable eso conecta con lo que decía David que es la percepción que se tiene de que personas cercanas al individuo aceptan valoran esa conducta emprendedora ¿no? entonces esas tres variables son las principales digamos influenciadoras de que el individuo tenga la intención de emprender bien pues teniendo en cuenta este marco teórico nosotros está digamos bajo una teoría que se llama la teoría de la acción planificada pues hemos planteado este estudio ¿no? es decir planteamos nos planteamos la intención que los padres las madres canarias tienen respecto a apoyar el posible comportamiento emprendedor de sus hijos o de sus hijas ¿no? entonces serían tres esas variables antecedentes ¿no? la actitud que tiene ese individuo ese padre esa madre hacia esa posible actividad emprendedora de su hijo de su hija la percepción que tiene respecto a cómo personas cercanas apoyan o no en qué medida valoran positivamente o no que el hijo finalmente emprenda y finalmente la percepción que tienen de que el hijo está capacitado para desarrollar esa conducta emprendedora ¿no? bien pues teniendo esto en cuenta o teniendo esto digamos en el background teórico desarrollamos este trabajo un estudio que abarcó 400 personas 400 padres y madres canarios analizamos distintas variables digamos que influenciadoras del género la edad el nivel de estudios la isla en la que recibe si los hijos e hijas estudian en colegios públicos o en colegios concertados o privados y si el padre o la madre ha tenido actividad emprendedora previa así como la edad de los hijos ¿no? bueno pues teniendo esto en cuenta un primer aspecto que abordamos es las preferencias que los padres y las madres tienen respecto al futuro laboral de sus hijos ¿no? en ese sentido pues vemos que destaca su futuro como emprendedor ¿no? no obstante hay que decir que si sumamos la preferencia porque los hijos trabajen en una actividad pública pues sumando el concepto empleado público y empleado en una institución académica que en este caso era también pública pues estos dos estas dos opciones son la mayoritaria ¿no? suman en su totalidad un 38% ¿no? es decir el 38% de las respuestas prefieren que sus hijos o sus hijas desarrollen una actividad laboral futura en el marco del sector público ¿no? por así decirlo pero después vendría digamos como segunda opción en un 27% de los casos que desarrolle una actividad empresarial por cuenta propia ¿no? esto coincide básicamente con los resultados de un estudio que también presentamos en colaboración con los colegas de la Universidad de Las Palmas no hace mucho en relación con la preferencia que tienen en este caso solo los jóvenes universitarios respecto a su futuro laboral pasados 5 años de terminar su carrera ¿no? coincide justamente además con ese 27% de porcentaje de preferencia por el emprendimiento ¿no? hay que decir que aquí hay diferencias de edad y antecedente empresarial de los padres y de las madres de tal manera que los padres mayores de 40 años tienen una mayor preferencia porque sus hijos sean empleados públicos y aquellos padres que han sido autónomos o han sido empresarios pues tienen una mayor preferencia porque sus hijos sean emprendedores en concreto hay una diferencia del 32% en el caso de los padres con antecedentes y un 21% en el caso de los padres y de las madres sin antecedentes emprendedores ¿no? entrando en la intención de apoyar la posible actividad emprendedora de sus hijos vemos que bueno estamos hablando de una escala que va de 1 a 7 estamos hablando de que el apoyo se manifiesta en casi un 6 es decir que hay una voluntad en términos generales bastante elevada de apoyar la posible actividad emprendedora de sus hijos o de sus hijas ¿no? no obstante vemos que si la pregunta es que si ve esa actividad emprendedora como una oportunidad para su futuro ese nivel baja a 4,7 ¿no? por tanto se plantea ¿no? que hay un apoyo hay un apoyo importante pero este apoyo no se basa en la existencia de una oportunidad laboral atractiva por tanto estamos hablando más bien como ya se ha dicho antes de un apoyo en base a un emprendimiento por necesidad ¿no? aquí también hay diferencias de tal manera que las madres apoyan más que los padres curiosamente en el caso de las madres llega a un 6,13 y en el caso de los padres se quedan un 5,7 y también las personas menores de 40 años los padres y las madres menores de 40 años y quienes han sido autónomos también manifiestan un mayor nivel de apoyo a esta conducta a la conducta emprendedora posible conducta emprendedora de sus hijos y de sus hijas en relación con las motivaciones vemos que hay una motivación utilitarista que en teoría del emprendimiento denominamos darwinista porque se plantea como principal motivación el ganar dinero y avanzar en la carrera profesional en el mundo de los negocios no obstante es interesante destacar que también hay una relevante vocación ¿no? de que la actividad emprendedora pueda resolver problemas retos sociales que las empresas privadas no pueden no pueden resolver por tanto esto también hay que decirlo ¿no? respecto a los esos tres antecedentes predictores ¿no? de la intención de apoyar el emprendimiento de los hijos es importante destacar que el principal factor el principal antecedente que se refleja en el estudio es la percepción de que sus hijos de que sus hijas estén capacitados para desarrollar una actividad emprendedora es decir es el elemento de mi hijo está capacitado para desarrollar la actividad emprendedora lo que principalmente motiva esa intención de apoyarlo ¿no? cuando esa conducta se manifieste en segundo lugar por una importancia está lo que llamamos las normas subjetivas es decir la percepción de que las personas importantes ¿no? que están alrededor del padre o de la madre aceptan el comportamiento emprendedor del hijo es decir los aspectos más culturales que decía el profesor David Urbano y en tercer lugar la actitud la propia actitud del padre de la madre respecto a la conducta emprendedora ¿no? vemos también que se cumple perfectamente ese modelo este modelo del que hablamos ¿no? es decir vemos que aquellos padres y madres con baja actitud personal pues tienen un mayor una menor intención de apoyo que aquellos padres y madres que tienen una mayor actitud personal hacia el emprendimiento y lo mismo podemos hablar de las normas subjetivas es decir de la percepción de apoyo de las personas cercanas y relevantes y del en qué medida vemos que nuestro hijo nuestra hija está preparado preparada para desarrollar esa actividad emprendedora ¿no? también analizamos algunas variables personales respecto a en qué medida inciden en la intención de apoyar y destacan tres específicamente ¿no? en la medida que los padres las madres tengan una actitud positiva hacia la innovación hacia el cambio se manifiesta un mayor nivel de apoyo una mayor intención de apoyar la actividad emprendedora de su hijo o de su hija también la experiencia en emprendimiento claramente si la experiencia en emprendimiento hace que los padres y madres tengan una mayor intención de apoyo a esa posible conducta emprendedora de su hijo o de su hija y finalmente la percepción de que hay un apoyo institucional al emprendimiento ¿no? cuanto mayor es esa percepción no estamos hablando estamos hablando de percepciones ¿no? de percepciones de que exista o no exista ese apoyo institucional cuanto mayor es esa percepción pues mayor intención de apoyar se manifiesta ¿no? también analizamos en este trabajo en qué medida se percibía que el emprendimiento contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible en concreto al famoso objetivo 8 que pues se recoge según el texto que tenemos aquí promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos ¿no? y la meta global 8-3 ¿no? a partir de esta idea era un objetivo que también teníamos con este trabajo vemos que las familias perciben también estamos hablando de una escala de 1 a 7 que esos 3 ítems en concreto pues digamos que la actividad emprendedora contribuye de manera relevante ¿no? por encima de 5 los 3 ¿no? a que los jóvenes obtengan un empleo productivo y decente a mejorar el respeto a los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y evitar la economía informal y eliminar la desigualdad por razón de género y también el subempleo de las personas inmigrantes ¿no? y aquí también se ve que hay un mayor posicionamiento ¿no? hacia estos 3 objetivos entre las madres que entre los padres también entre quienes han sido emprendedores quienes han sido emprendedores valoran más la actividad emprendedora focalizada en resolver este tipo de problemas sociales y los que tienen estudios universitarios y bueno finalmente terminamos con una serie de recomendaciones les invito a que las analicen hacemos un pequeño resumen ¿no? primero creemos que es interesante desarrollar programas de educación y cultura emprendedoras dirigidos a familias ¿no? es decir ese objeto de ese target ¿no? de educación emprendedora normalmente ha estado dirigido a jóvenes ¿no? en este sentido creemos y coincidimos lo ha dicho muy bien la profesora lo ha dicho Conchi ¿no? el hecho de introducir la variable familia es un elemento clave ¿no? en ese sentido nos parece interesante usar los centros de primaria y creo que son ejemplares los trabajos que se han venido haciendo y en eso yo creo que las dos universidades públicas canarias conjuntamente con otras administraciones públicas tienen un know-how importante que es trabajar el fomento de la actividad emprendedora entre los niños y niñas de primaria desarrollando cooperativas empresariales etcétera ¿no? pues integrar la familia en ese tipo de programa creemos que puede tener muchísimo valor ¿no? es decir integrarlos activamente integrar a los padres y a las madres que participen con sus hijos con sus hijas en el desarrollo de este tipo de programas ¿no? contando con emprendedores con mentores ¿no? en ese sentido es especialmente importante por datos que se recogen del propio estudio que se haga ¿no? en colegios públicos en aquellos padres y madres que no tengan antecedentes emprendedores y que tengan edades más avanzadas ¿no? y también y creo que en esto podría ayudar mucho una colaboración con las asociaciones empresariales de la región el desarrollo de campañas de comunicación focalizadas en las familias que trataran de poner de manifiesto que enfatizar la importancia que tiene la persona emprendedora para la sociedad ¿no? eso como hemos visto mejora la actitud y mejora la percepción social y por tanto incide en la intención de apoyo de la familia a posibles conductas emprendedoras de los jóvenes ¿no? y luego una cosa clave también es evidente ¿no? que es mejorar la formación en todos los niveles ¿no? hay que reforzar programas de formación emprendedora en la universidad bueno venimos trabajando intensamente también nos consta que en otros niveles educativos en formación profesional etcétera esto hay que reforzarlo pero reforzarlo no solo como se ha dicho antes no solo porque esto mejora la intención directa por parte del joven de poner en marcha una actividad emprendedora sino porque si los padres y madres perciben que sus hijos están más preparados ¿no? tienen una mayor preparación para desarrollar una actividad emprendedora van a apoyarles en mayor medida que si esta precisión no se produjera ¿no? por tanto esto es un elemento más que refuerza la necesidad de mejorar las actuaciones en el ámbito de la formación emprendedora ¿no? en ese sentido la integración de contenidos en los currículos en todos los niveles educativos pero haciendo partícipes a los padres y las madres creemos que este elemento familiar es importante integrarlo ¿no? y en ese mismo sentido iniciativas de innovación docente en el ámbito del emprendimiento social pero ligados a los objetivos de desarrollo sostenible integrando a los padres y las madres creemos también que puede ser un elemento de máxima importancia una palanca estratégica para avanzar en este objetivo de que el emprendimiento puede ser también una herramienta de primer nivel para mejorar las problemáticas sociales más ahora en esta situación que estamos viviendo ¿no? finalmente bueno pues creemos que podría ser interesante desarrollar estudios longitudinales tipo panel incluyendo el elemento de la percepción familiar del clima familiar hacia la actividad emprendedora porque creemos que puede ser una buena aproximación también además a la precisión del clima socioeconómico ¿no? bueno pues nada más muchísimas gracias reitero al gobierno de Canarias a la fundación FIDE y a los tres colegas y por supuesto a Desiderio e Inés por en fin haber hecho posible que esto que estamos haciendo hoy pues haya sido finalmente posible muchas gracias Francisco yo creo que ha sido una exposición excelente y hemos podido tener pues esas primeras valoraciones ¿no? de los resultados de vuestro estudio que que desde luego hacen que sea muy interesante y os felicito porque es una visión pionera ¿no? siempre se habla desde el punto de vista de emprendedor pero creo que habéis sido muy acertados en centrar en un contexto que es básico que es el contexto de la familia y en ese sentido voy a abrir del turno de intervenciones y a mí me están llegando ya algunas de las preguntas que se han hecho desde el público y precisamente Francisco yo creo que la primera pues va o puedes contestarla tú en relación sobre todo a los resultados ¿no? aunque yo creo que algunas de las cosas que has dicho ya han dado la clave en concreto se pregunta ¿qué correlación hay entre padres empresarios y que salgan hijos emprendedores? ¿qué pasa entonces cuando los padres no son empresarios? ¿qué se puede hacer para inculcar a los hijos el espíritu emprendedor o con la novedosa figura del intraemprendedor? esto nos lo pregunta Manuel Armas Bueno yo creo que efectivamente Manuel Mar algunas de las cosas que hemos dicho va un poco en esa línea ¿no? efectivamente tanto cuando analizamos la preferencia que tiene la familia respecto al futuro profesional ¿no? la futura carrera profesional de sus hijos evidentemente el hecho de que haya una experiencia previa por parte del padre o de la madre en el ámbito emprendedor incide ¿no? incide hasta el punto de que hablamos de un 32% de preferencia por la actividad emprendedora en el caso de aquellos padres y madres que tienen experiencia previa emprendedora frente a un 21% en el caso de aquellos padres y madres que no tienen esta experiencia previa por tanto lo mismo podemos decir con el tema del apoyo ¿no? de la intención de apoyo en el caso de que surja una iniciativa empresarial por parte de su hijo o de su hija ¿no? por tanto esto es esto es claro ¿no? en ese sentido pasando a las medidas también enfatizando lo que ya decíamos creemos que el elemento educativo es fundamental ¿no? y ahí conecta con toda esa abundante literatura que David ha insinuado lógicamente en los 10 minutos que tenía del marco institucional y de la cultura ¿no? es decir creo que la cultura es clave y una palanca transformadora de primer nivel para transformar la cultura es sin duda el sistema educativo ¿no? Máxime como decíamos no solo porque esto va a incidir en que los jóvenes perciban como más atractiva ¿no? esa opción emprendedora sino porque esto va a incidir en que las familias también lo hagan por tanto aquí hay un doble motivo es decir el introducir la variable familiar refuerza todavía más la necesidad de intervenir en el sistema educativo fomentando la cultura emprendedora ¿no? Muchas gracias no sé si Conchi desde la perspectiva de la empresa familiar tienen datos sobre esa correlación Bueno no hay datos tan detallados como los que ha presentado Fran pero sí que hay bastantes estudios que refuerzan esta idea ¿no? refuerzan la idea de que los los jóvenes que se forman en el contexto de una familia que está liderando una empresa familiar pues tienen incorporadas una serie de pues de básicamente es un conocimiento tácito de qué es lo que se espera de ellos como líderes de cómo tomar decisiones si no de cómo gestionar las relaciones dentro de la empresa que les ayudan luego a que sean más proclives a ellos mismos crear su empresa y también a que una vez que la han creado la hagan crecer más o sea que de alguna manera ese aprendizaje que se tiene dentro del ámbito de una familia empresaria así como también aspectos pues si quieres más culturales y más del modelo que tienen en casa ¿no? porque al ver que sus padres ya han sido capaces de montar una empresa y como eso les ha permitido desarrollar su actividad pues también refuerza la opción del emprendimiento como viable ¿no? ese modelo ese efecto del role model y yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco lo que hay que ver es si efectivamente hay una evidencia de que determinados contextos familiares favorecen el emprendimiento lo que voy a ver es cómo conseguimos que los contextos familiares que no tienen esas características se les dote de las mismas ¿no? vía educación y vía pues hacer que el rol o el modelo del emprendedor sea un modelo aceptado socialmente culturalmente y también por las familias Muchas gracias tengo otra pregunta que creo que se refiere precisamente a la intervención que ha hecho nuestro compañero David Urbano dice que según el estudio mencionado los individuos a más alto nivel académico emprenden menos habla de un enfoque del sistema de educación que condiciona el desarrollo del emprendimiento también en relación con esto yo creo dice que se ha comentado otra intervención nos dice que se ha comentado que cuanto menos se estudia más se emprende podríamos decir entonces que quien tiene menos conocimientos técnicos sobre llevar una empresa sobre todo lo que conlleva son los que más se arriesgan al no saber en sí todo lo que conlleva esto muchas gracias María del Mar a ver datos diríamos que no contamos con demasiados datos al respecto de esta relación que parece ser que a más estudios o a más nivel de estudios menos se emprende pero es cierto que el sistema educativo también digo parece que no incentiva demasiado el fenómeno emprendedor o sea de hecho normalmente cuando nosotros estamos educando en nuestro sistema educativo pues pocas veces consideramos lo que es esta vía esta tercera vía la vía alternativa de crear una empresa normalmente pues pensamos más en en asalariados en funcionariado pero difícilmente se trabaja y se trabaja con rigurosidades del sistema educativo lo que es el emprendimiento de hecho yo en mis clases lo que suelo preguntar es si se han hecho anteriormente asignaturas relacionadas con creatividad y si nos ponemos a mirar nuestros planes de estudio no hay ninguna asignatura de creatividad así que hay algunas asignaturas que de una forma tangencial sí que toca lo que es la creatividad y de hecho de la creatividad para generación de ideas y después el emprendimiento esto por un lado pero como decía desgraciadamente no hay estudios que nos puedan diríamos confirmar esta hipótesis aunque sí que hay indicios y por otro lado también por la intervención que comentaba bueno que hacía Conchi y Fran anteriormente yo estaba pensando en el profesor en el filósofo Marina que lo que hizo fue crear una escuela de padres y de madres o sea de ir un poco más allá de la socialización puramente de la familia sino pues decir ¿por qué estamos educando a los hijos las hijas o sea a los jóvenes por un lado pero no educamos también a los padres y madres que de hecho después serán los que transmitirán los valores en este caso pues relacionados con el emprendimiento entonces yo diría que este punto también cuando hablamos de socialización en la familia es importante y bueno y por qué no citar a nuestro amigo compañero Pericles que ha estado varios años también y tienen un libro de hecho de emprendimiento con Marina con Marina y con Luisa Alemani en aquel tiempo estaba en esa bueno no me quiero extender más yo estaría mucho mucho rato hablando de esto gracias yo simplemente en relación a esta cuestión sí que es verdad que lo que sí conocemos es que aquellos países donde la tasa de educación es más baja es verdad que suelen tener países de menor desarrollo suelen tener tasas de emprendimiento más alto en este caso podemos asociar esas tasas de emprendimiento más elevadas a un emprendimiento más de necesidad de supervivencia es por ello que en aquellos casos en los cuales se tiene una mayor educación o se está ubicado en entornos de mayor desarrollo económico las oportunidades en muchos casos son mayores en otros ámbitos más que en la necesidad de emprender es por eso por lo que se da esa esa correlación hay un caso particular que es el de Estados Unidos y que siempre lo ponemos de ejemplo y también en el caso de Canadá donde las tasas de emprendimiento aún siendo países muy desarrollados también las llevan a cabo pues más personas que es lo que es la media más o menos en países europeos hay otras hay otras cuestiones también interesantes que un poco nos vienen a poner de manifiesto las dificultades de emprender las voy a leer porque están relacionadas hay una que dice cómo los padres van a promocionar que sus hijos sean emprendedores en el momento en el cual tienen que comprometer su patrimonio es una pregunta y relacionada también con esa hay otra que bueno pone de manifiesto que el emprendedor se tiene que enfrentar al miedo no hay muchos casos de emprender a veces la familia no le ayuda incluso el entorno no es favorable tienen que tener una buena idea hay mucha burocracia limitaciones y ayudas y entonces se pregunta a esta persona cómo es posible emprender hoy en día bueno yo yo por decir algo la verdad que esto se daría para tres webinar no de todos esos temas yo por destacar solo en plan flash porque estamos en los últimos minutos algunos por ejemplo que es un tema que yo creo que tiene que preocuparnos sobre todo los que estamos activamente digamos educando para emprender y es eso de emprender no significa poner en riesgo tu vida es decir yo creo que tenemos que huir de modelos de emprendimiento que implican jugártelo todo a una sola carta sobre todo en contextos en los que no hay una segunda oportunidad ley de segunda oportunidad etcétera etcétera entonces yo y esto conecta con el tema de la formación ahora estamos hablando de un modelo de emprendimiento lean modelo ágil en el que hay que probar los modelos de negocio testar mucho aprender esa idea de equivócate rápido y barato es decir yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta no puede ser que una iniciativa empresarial implique que un individuo y menos una familia se lo juegue todo a una sola carta no puede ser y para eso digamos que hay que plantear un modelo de negocio y un modelo de puesta en marcha de un proyecto emprendedor como digo ágil y por tanto esto hay que formarse y efectivamente luego por decir también algo más de todos esos aspectos que planteaba María del Mar una de las cuestiones que se ve en el proyecto es decir la percepción de que hay apoyo institucional incide en la intención a su vez de apoyar que los hijos e hijas emprendan por tanto ese apoyo que a veces yo creo que debe materializarse más que en hacer cosas en evitar obstáculos ahí deben jugar un papel de liderazgo las instituciones públicas no sé si algún compañero más quiere complementar bueno un detalle solamente que estás dando de acuerdo con lo que dice Fran pero también es cierto que el emprendimiento al final es una labor de equipo no es una labor individual y ese equipo emprendedor casi siempre es un equipo familiar o sea que el considerar las condiciones familiares y el apoyo familiar no solamente es dinero que también es apoyo a veces emocional a veces de consejo a veces o sea que hay muchas de relaciones de apoyo de relaciones entonces bueno yo creo que es cierto también que el papel de la familia es importante no solamente como aceptación del del rol del empresario y de que se acepte esa opción sino también luego en todo el proceso de creación y desarrollo de la empresa porque es bueno hay cierta evidencia María del Mar seguramente nos podría dar ejemplos porque ella ha trabajado en equipos emprendedores de que muchas veces el equipo emprendedor es una familia lo que hay detrás entonces bueno yo creo que eso es un ámbito además en el que seguramente se podría trabajar un poquito más para ver de qué manera esas interacciones se tienen en cuenta y cómo apoyando las familias se apoya el emprendimiento y cómo hay que formar a las familias también para apoyar el proceso de emprendimiento que habéis comentado vosotros que me parece pues una idea muy potente si yo bueno conch y María del Mar solo un un apunte se ha estado hablando de bueno de políticas gubernamentales políticas de fomento también un poco pues relacionado con recomendaciones a mí lo que lo que se me ocurre es pensar un poco más dijéramos ampliar el zoom más a lo grande y teniendo en cuenta que el emprendimiento es mucho más que crear empresas entonces de lo que se trataría es de empapar la sociedad de emprendimiento de valores emprendedores entonces esto pues empieza desde la familia sigue por la escuela sigue la universidad etcétera pero no sin dijéramos cerrarnos a lo que es la empresa solo porque al fin y al cabo crear una empresa es solo una una acción de emprender o sea es una forma de emprender entonces yo creo que podrían haber sinergias y obviamente la familia aquí yo la veo lo más importante de todo este complicado engranaje en este sentido David y ya por completar y cerrar porque se nos va el tiempo decir bueno pues que con esa línea del concepto de emprender la Unión Europea está trabajando en el desarrollo bueno ha desarrollado un marco que se llama Entrecom que es de competencias emprendedoras las competencias emprendedoras se consideran como una de las competencias clave a lo largo de la vida necesarias para cualquier individuo y desde ese marco se está trabajando sobre todo para el desarrollo de esas competencias tanto aplicadas a trabajo creación de empresas incluso a lo que es la vida personal que creo que un poco se ha puesto aquí de manifiesto y es por ello que quizás es un marco muy reciente la primera publicación surgió en 2016 cuando un poco se aterrizó cuáles eran esas competencias claves y en los próximos años lo que yo creo que sí se va a trabajar es muchísimo en llegar con esas competencias a todas las personas tanto en los niveles educativos como en otros ámbitos por lo cual bueno pues en su conjunto emprender más crear empresas o no también depende de todo este contexto que se ha comentado en todas las charlas es necesario un cambio cultural es necesario pensar de manera colectiva es necesario tener un foco y trabajando en el bueno en esas cuestiones claves y en esas competencias posiblemente en un futuro nuestra sociedad sea más emprendedora y seamos también capaces más de llevar a cabo más proyectos empresariales con esto siento no poder haber formulado otras preguntas se han quedado algunas en el tintero otras han salido en las respuestas que se han comentado quisiera cerrar este acto agradeciendo nuevamente a los organizadores a la Fundación FIDE Caja Canarias al Gobierno de Canarias a la Universidad Laguna y por supuesto también a mi compañero Francisco por la magnífica presentación y por haber favorecido y contribuido a que este tipo de debate y en esta situación y con un tema tan importante como juventud y familia y emprendimiento pues se pueda desarrollar así que en nombre también de los organizadores pues muchas gracias a todos los participantes confiamos que podáis leer este informe tan interesante que se ha presentado y bueno pues mucho ánimo a todos en esta situación nos vemos en otra ocasión gracias 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 por ver el video.